Los hijos de los peloteros Manny Ramírez, Pedro Martínez y David Ortiz están en el mismo equipo señores Conoce a los hijos de estos jugadores, gracias, gracias por estar con nosotros Reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo, en nombre de Nación MP, Eduardo Ventura les saluda, les desea muchas bendiciones Señores por favor recuerden suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos Señores, mientras el jardinero Pedro Martínez Jr., el primer a base Manny Ramírez Jr. y el tercer a base de Angelo Ortiz El jardinero central Jayden Sheffield y el lanzador Kate Fork conversan en las jaulas de bateo El gerente general Tom Tracy dice a los fanáticos que me dorean afuera de este campo Le habla sobre este asunto y que den un vistazo a estos hijos de jugadores conocidos activamente O sea, jugadores que fueron estrellas en las grandes ligas Pues esto es en Braingwood High School Esto dice Tracy, el gerente que le acabamos de hacer mención Pues de hecho se ha corrido la voz en Nueva Inglaterra Pues que aproximadamente una de... esto está a una hora de... del Fenwick Park en automóviles Pues los fanáticos del béisbol pueden ver jugar a los hijos de las estrellas Ex-estrella de las grandes ligas en este equipo de Braingwood Rocks De las futuras del College Baseball League Pues una vez allí podrán ver a miembros del Salón de la Fama Como David Ortiz ayudando a los jugadores a afinar su swing A Manny Ramírez demostrando cómo evitar pues una curva O mejor dicho, cómo puede batear una curva A Kay Fulk, el ex gerador de los Medias Rojas de Boston Que hizo el último año de la Serie Mundial del año 2004 Pues... y a Pedro Martínez y Gary Sheffield también También pueden verse constantemente allí Pues los hijos reconocen la novedad de la situación de Pedro Martínez Jr. David Ortiz Jr. y Kay Fulk O sea, el hijo de Kay Fulk Pues que intentan seguir los pasos de cuatro miembros del Salón de la Fama Legendarios de los Medias Rojas de Boston En el que rompió la maldición del bambino Pues el papá de Sheffield estaba del otro lado de la rivalidad Pero en esta ocasión con los Yankees de New York Dicen ellos pues nuestros padres son inseparables En la historia del béisbol Dice Pedro Martínez Jr. Para mucha gente pues esto es nostálgico Todos salíamos a vernos en el Fenway Park En las reuniones para poder jugar entre nosotros En un lugar y ver jugar a nuestros padres Estábamos tratando de hacernos un nombre propio ahora en el béisbol Pues los cinco hijos se unieron a Rox Este verano en un intento por mejorar sus juegos Las futuras estrellas de béisbol Que se ubican un poco por debajo De la... Bueno, o sea en este nivel señores Que estamos hablando Esto brinda a los jugadores que ingresan a la universidad Y a los que juegan en los niveles divisionales Y oportunidad de obtener un juego constante Y pues aprovechando el verano Que estos jóvenes no están pues en las escuelas Ellos dicen que ahora tienen mucho más tiempo para compartir Y para ellos es un pues un privilegio Y para nosotros ojalá ojalá Yo no sabía de esto Por lo que voy a ver si puedo Antes de pasar el verano me gustaría Voy a averiguar bien señores Y a ver si podemos ir allí Y ojalá podamos contactar con estos jóvenes Vamos a ver cómo coordinamos eso Para ir allí a este lugar Y ojalá podemos tener una entrevista con estos jóvenes Vamos a hacer todo, todo lo posible Por hacer ello Así es que estos jóvenes Como dije anteriormente Ustedes los pueden ver acá Jóvenes estrellas De hijos de ex grandes ligas Y muchos de ellos miembros del Salón de la Fama Ustedes pueden verlo jugando juntos Ojalá, bueno, que Dios le dé la capacidad Para que puedan llegar a grandes ligas Y eso sería bien, bien interesante Señores, gracias, gracias por estar ahí Gracias por estar ahí con nosotros Recuerden por favor suscribirse a nuestro canal Compartir nuestros videos Dejar sus comentarios Dios les bendiga mi gente de Nación MVP ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!